Bueno, entonces, el día de hoy comienzo por destacar un hecho que ya quedó evidente en la sesión pasada. Ahora, salta a la vista la enorme distancia que separa la producción femenina recogida en libros tanto en México como en Colombia, Perú, Chile o Cuba, desde fechas que van del siglo XVI en México, o el XVII en Perú, o inicio del XIX en Colombia y Cuba, y la tardía producción impresa de las venezolanas, pues solo comenzaron a publicar de manera sistemática a finales del siglo XIX, como veremos en la próxima sesión, o sea, en la tercera. El asunto, entonces, invita a una reflexión, y esa reflexión debe surgir a partir de la pregunta básica, ¿por qué ocurrió el fenómeno de esta manera? La verdad es que no creo oportuno el momento para ahondar profundamente en este asunto. En este momento yo estoy escribiendo un libro en donde abordo este tema que es bastante puntilloso y puntual. En este momento solo puedo decir que hubo varios factores que incidieron en la parálisis escrituraria de nuestras predecesoras, en la escasa escritura de las venezolanas en el siglo XIX. En esa parálisis tuvo que ver, en primer lugar, una timidez que las inhibía. En segundo lugar, estuvo la falta de apoyo institucional para estimularlas a tomar la pluma. Pocas bibliotecas, escasas tertulias o falta de actividades que las invitaran a presentarse ante un público nutrido. En tercer lugar, debemos sumar una concepción educativa que frenaba el desarrollo de sus potencias intelectuales, por cuanto no estimulaba la lectura literaria. En cuarto orden, una concepción de la institución cultural en su conjunto y particularmente de la institución literaria que no las tomaba en cuenta, que no las invitaba a presentarse en público. Ese conjunto de factores incidió, sin duda alguna, para que ellas se cohibieran o se inhibieran de publicar. Probablemente algunas o muchas escribieron, pero la verdad, fueron tímidas al mostrar el resultado impreso de sus esfuerzos creativos. Y digo más, no olvido que hicieron versos luctuosos y alguna que otra demostración de poesía hogareña, pero no parece haber sido una producción sostenida en el tiempo. Más bien, me inclino a pensar que escribieron versos ocasionalmente. Sin embargo, y no obstante la ausencia de una obra sistemática en forma de rimas o en prosa, algunos nombres han logrado sobrevivir. En ese sentido, está en la presencia de Juana Zárraga de Pilón, que desde que estalló aquí la guerra de independencia con la familia se fueron a vivir a España. Está en coro Luisa Garcés, que fue descendiente de un prócer de la independencia. Está aquí en Caracas, Aureliana Rodríguez, Isabel Freire e Isabel Perpiñán. Y todas son de obligatoria mención. Estas autoras, que cito, publicaron más de un texto en verso. El problema es que algunos de sus escritos están en revistas que han desaparecido. Por ejemplo, se ha mencionado una propuesta de Luisa Garcés que habría aparecido en una revista llamada La Guirnalda de 1850. Pero esa revista no la he podido ubicar, aunque sí sé que existió una revista de igual nombre, pero fue en los años 1839 y 1840, y allí no hay ningún poema de ninguna Luisa Garcés. Entonces, estas autoras que acabo de citar son poco o casi nada conocidas en el presente, pero en su tiempo disfrutaron los elogios y halagos de sus coetáneos. Insisto, fueron poetas. Se dio el caso de otras escritoras en verso que no alcanzaron el mismo relieve, apenas uno o dos escritos en verso. En este grupo están Serafina Peñalver y la hija de José Luis Ramos, que tenía por nombre el de Rosa Ramos. Creo que era, aquí estoy actuando ya de memoria. Pero solo escribieron un par de poemas. Otras cultivadoras del género poético prefirieron guardar el anonimato o utilizar solo el nombre de Pila, por lo que no es posible abundar en su perfil autorial ni biográfico. Entonces, como se advierte, cuando menos en número es poco relevante la existencia de escritoras, sobre todo si pensamos en lugares como Colombia, Chile, Cuba, Argentina, etc., en donde hubo significativo número de autoras con un volumen de producción también significativo. En relación con la dramaturgia, aquí estoy haciendo un aporte totalmente desconocido por lo siguiente. Se tiene, por cierto, que la primera autora del país en escribir, no en publicar, en escribir una obra dentro del género dramático, o sea, el teatro fue Berenice Picón de Briseño. Cuando soltera, estuvo el nombre de Berenice Picón Grillet. El material se da por sentado que fue escrito en la década de los 40 del siglo XIX y habría llevado un nombre, un título, de cuya certeza no ha habido convenimiento. Hay quien lo llama Flor de Cabriola. Otros optan por nombrar esta pieza de teatro Flor de Cabriola. Otros hablan de Flor de Cabrillat. Otros la mencionan como Flor del Cabriolar. E incluso La Flor del Cabriolet, como la titula Don Mario Briseño Iragorri en el excelente libro al que le dio por título Pequeño Anecdotario Trujillano. Al decir de este intelectual que acabo de citar, Berenice Picón Grillet, y cito, a su celebrada belleza unía el cultivo intelectual. Fin de la cita. Si hubo certeza sobre su hermosura física, no hay certeza en cambio sobre la fecha de escritura del libro que por la fuente que he revisado no llegó a publicar. Sin embargo, en torno al título hay manera de asegurar su existencia por cuanto uno de sus hijos, el reconocido dramaturgo Adolfo Briseño Picón, quien había nacido en 1846, dejó asentado pasadas varias décadas de la escritura de esta pieza dramática que vengo tratando, escribió que su madre, Berenice Picón de Briseño, fue la autora de Flor de Cabriolet y Horá y otros juguetes cómicos que están viendo en pantalla el texto en donde este chico hace el recuento de la obra de su mamá. Con este testimonio filial hemos resuelto una de las dudas que tenía que ver con el nombre preciso de la pieza. De manera que esta mujer que fundó familia en la población de Mérida fue la primera autora dramática de nuestro país. Escribió el texto, más no lo publicó, insisto en ello. Lamentablemente, el descendiente, o sea, su hijo, no dejó fecha puntual sobre la escritura de tan citada pieza, pero insisto, la pieza no fue publicada. Esto es importante. Mientras que la poesía y el teatro, si aceptamos la escritura del libro de Berenice Picón de Briseño, tuvo exponente en fechas relativamente temprano, no parece haber sucedido lo mismo con la narrativa. En realidad, desconozco la existencia de mujeres novelistas en esos años. Vale precisar, entre 1830 y 1883, ignoro la existencia de narraciones largas, o sea, de novelas entre las venezolanas. No soy tajante al decir que no existieron. Quiero decir que no he podido dar con ellas. A lo mejor existieron. Si existieron, es muy probable que optaran por escribir y publicar en revistas para dar a conocer en esas revistas las manifestaciones de su producción narrativa extensa. Lamentablemente, las revistas donde pudieron haber escrito no se conservan en nuestros repositorios hemerográficos. en la década de 1860 se dieron a conocer tres nombres femeninos en la prensa nacional. Uno de esos nombres fue elogiado varias veces en artículos de prensa. La he mencionado, se trató de Aureliana Rodríguez. Esta joven echó la mirada a la naturaleza, publicó versos luctuosos, cultivó rimas religiosas, publicó estrofas en contra de la guerra, la que vio como un estigma nacional. Yo destaco en ella la decisión de firmar con su nombre y su apellido el producto de su estro poético. Cuando firmó, llegó a poner en práctica la seguridad o la certeza del valor de su trabajo literario y de su apuesta a los lectores. El hecho de firmar ella era un acto absolutamente revolucionario. La otra escritora que destacó y que, como en el caso de Aureliana Rodríguez, no se registra en nuestros diccionarios, estudios e historias actuales, fue Isabel Perpiñán. En este caso nos encontramos con una propuesta lírica excepcional por cuanto ella optó por cantar al amor. En este caso se trató de una apuesta arriesgada si tomamos en cuenta que no era habitual encontrar una venezolana dispuesta a expresar su intimidad amatoria o si prefieren el término amorosa y después llegar y publicar lo que significaba ya un acto absolutamente arriesgado de su parte. En contra de estas inhibiciones Isabel Perpiñán concibió versos como estas dos estrofas que tomo de su poema Tormentos de la ausencia Bueno y de este poema leo dos estrofas que son las siguientes Era un día como este y a mi lado pintabas tierno idólatra cariño y cual amante el más enamorado amor me demandabas como un niño Rendido mil protestas amorosas tu labio prodigaba con ternura y tus promesas bellas deliciosas embriagaron mi alma de ventura Convene existir ninguna venezolana había mostrado la intimidad amatoria de esa manera por esa sola razón Isabel Perpiñán merece un lugar destacado en nuestra historia literaria Esta poeta no se limitó al amor también concedió lugar a la poesía religiosa en su propuesta estética y tuvo también esta caraqueña residenciada en Puerto Cabello el tino el tino de cultivar versos cargados de un fino humor un hecho que le concede un lugar especial por cuanto no fue común que en esos años en esos tiempos las escritoras las mujeres aquí en Venezuela cultivaran este recurso expresivo la poesía y los escritos femeninos de esas primeras décadas republicanas que invoco en este momento fueron solemnes más formal tanto en la escogencia de los temas como en su tratamiento entonces hasta el momento no he topado con mayores muestras de narrativa femenina la verdad es que no la he podido encontrar en las búsquedas que acometo en periódicos libros folletos y hojas sueltas venezolanos del siglo XIX no he encontrado novelas solo he podido dar con los poemas algunos de ellos mencionados acá y una que otra prosa en su mayoría insisto en la forma de los obituarios y como caso excepcional una autora que firmaba como Adila solo así Adila en la década de los 60's y que optó por la prosa moralizante pero y siempre insisto en esto en narrativa no mostramos mayores resultados sin embargo en este punto no puedo dejar de destacar la experiencia que está representada en el estado Zulia no sé si ustedes están al tanto de que en todas las historias del periodismo venezolano se insiste en un hecho se dicen esas historias o panoramas que las primeras escritoras nuestras venezolanas que dieron a conocer sus producciones se encontraban en el estado Zulia específicamente en Maracaibo se añade que esas autoras comenzaron a escribir en una revista que se llamó El Rayo Azul por cierto todo indica que esta revista El Rayo Azul surgida en Maracaibo en 1864 fue fundada por el escritor Zuliano José Ramón Yepes no puedo dejar pasar el momento sin recordar que Yepes fue uno de los grandes poetas nuestros en el siglo XIX de los grandes poetas venezolanos en suma entonces se dice que en esta revista en El Rayo Azul escribieron tres colaboradoras que usaron seudónimos y fueron estos seudónimos los de Aminta Soledad y Wigelmina no puedo saber si es así porque no ha sido posible ubicar en ninguna sala hemerográfica del país esta revista en ninguna parte ni en la sala de prensa periódica que existe en Maracaibo ni en la conocida colección que está en Mérida ni en la Biblioteca Nacional acá en Caracas ni en la hemeroteca de la Academia de la Historia he podido dar con ningún ejemplar de esta revista sin embargo por referencia que hacen en otras revistas y periódicos del momento se puede uno enterar del contenido de este esfuerzo editorial de José Ramón Yepes que sabemos que sí existió la información sobre el rayo azul que nutre todas las apreciaciones posteriores se encuentra en la revista El Zul Ilustrado impreso en Maracaibo en el 31 de enero de 1889 allí hay información acerca del rayo azul y también hay en el aporte de José de Sagredo y Brú el que llevó por título índice de periódicos y revistas publicadas en el estado Zulia desde 1821 hasta 1948 bueno acá hay registro de que el rayo azul existió en Maracaibo en 1864 sin embargo tengo la certeza y las pruebas en la mano para sostener que las tres señoritas mencionadas no fueron las únicas que contribuyeron con su pluma en esta revista azuliana esta inferencia se obtiene al leer una noticia aparecida en 1865 en el periódico El Porvenir acá en Caracas cuando en determinado momento se lee que la señorita Valdomera Rincón fue colaboradora del rayo azul es probable que el título del rayo azul haya sido tomado del poema homónimo salido tiempo atrás por la pluma de José Ramón Yepes y aquí les digo no olvidemos ese nombre Valdomera Rincón a su vez puedo sostener otra verdad incontrovertible no fueron las maravinas las primeras en publicar con sistematicidad no fueron las primeras mujeres en publicar en Venezuela antes en Valencia el periódico o revista El Buquet de las Damas también desaparecido de nuestros repositorios hemerográficos acogió los productos literarios de las mujeres de la región antes que el rayo azul pero ellas distinto a la Valdomera Rincón que termino de recordar y al contrario de Aminta de Soledad y Guigelmina ni siquiera usaron un seudónimo ni tampoco el primer nombre ni siquiera el nombre en la población del actual estado Carabobo solo se valieron de las iniciales de sus nombres y estoy situada en 1855 y entonces ustedes ya se estarán haciendo la pregunta entonces como yo sé que unas mujeres escribían en una revista llamada El Buquet de las Damas en 1855 si este material ha desaparecido y les tengo la respuesta y les respondo que fue posible porque otro periódico de ese mismo año que se llamó El Figurín y que también apareció en Valencia nos da la información que les comento esa información decía que el buquet de las damas cito contiene algunas composiciones de señoritas esperamos que las damas que tanto gusto tienen por lo grande y por lo bello amenicen las páginas del buquet con sus pensamientos fin de la cita y entonces allí da los nombres que aparecieron en el primer número y allí hay aportes de la señora J D de P y de la señorita M M pero en el presente no sabemos si se trataba de prosa o de teatro o de poesía pero sí sabemos que mujeres escribieron en Valencia en 1855 mucho antes que en Maracaibo alguna que otra firmaba con su nombre y apellido pero eran las menos siempre situados en la capital del estado Zulia para marzo de 1861 la señora Julia Pérez de Montes de Oca ponía su nombre al pie del poema A la Virgen en el Calvario en realidad los textos escritos por las colaboradoras del rayo azul parece que no se perdieron definitivamente apunto lo anterior porque en 1880 José de Medrano publicó en tres volúmenes una compilación de texto a la que le puso el título de El Zulia Literario y que están viendo en este momento pues bien en el primer tomo recogió varias producciones estéticas de escritoras maravinas por el hecho de que en esa compilación está un material en prosa de Baldomero Rincón la autora que conocí en una revista caraqueña y que recordé hace rato y que ella había colaborado en El Rayo Azul me hace pensar que las otras autoras que compila Medrano también pertenecen al grupo femenino que apoyó a José Ramón Yepes en su revista de 1864 El Rayo Azul pues la mayoría de los materiales datados traen esa fecha 1864 1865 aunque hay otros escritos que son muy posteriores y también obra de mujeres esas autoras que aparecen en el primer tomo del Sula Literario son además de Baldomero Rincón Ercilia Rincón el artículo de costumbre el relato corto el cuento sin que se pueda fijar con precisión o con adhesión plena a cuál género está escrito es una suerte de textos híbridos sin embargo el texto que titula El tiempo y la ausencia se alimentan de olvido que calza la firma de Baldomero Rincón si es con plenitud de forma un relato corto un cuento los otros materiales en prosa se resuelven en enunciados intimistas o en escritos con apoyo en la contemplación a la naturaleza de manera que de acuerdo con lo que llevo escrito aquí el primer cuento escrito por una mujer en Venezuela que he podido encontrar es el que he citado repito El tiempo y la ausencia se alimentan de olvido cuya autora fue Baldomera Rincón y por cierto este cuento se puede descargar sin mayores dificultades es absolutamente expedito en la vía digital no quiero cerrar la sesión de hoy sin llamar la atención en un hecho las autoras que aparecen en el Sula Literaria o sea aquella compilación que salió en Maracaibo de 1880 y que lleva los nombres de Inés María y Ana Yepes fueron las hijas del célebre poeta y novelista o sea la hija de José Ramón Yepes de las tres hijas Ana Yepes logró mayor reconocimiento público pues fue la fundadora de una revista que fue reseñada en varios puntos de Venezuela esa revista se llamó Alondras apareció en Maracaibo en 1897 estaba en el destino de estas hermanas el trabajo intelectual pues no solo el padre fue un hombre reconocido en todo el país sino su madre fue docente dirigió un colegio privado donde también enseñaron sus hijas cuando José Ramón Yepes muere en 1881 fue su esposa Emigdia Serrano de Yepes la madre de Inés María y Ana quien fungió de editora cuando organizó el libro de su esposo al que puso por título novelas y estudios literarios de José Ramón Yepes y que ven en pantalla fue trabajo que echó a andar inmediatamente después de la accidentada muerte de su esposo pues salió de imprenta al año siguiente de la muerte o sea en 1882 debo decir que por ese libro de Yepes supe de la existencia de una poeta de Ciudad Bolívar la señorita Bárbara Fernández a quien el poeta dedicó unos versos en otro de sus libros dado a luz ese mismo año de 1882 hablo del volumen al que pusieron por título Poesías de José Ramón Yepes el maravino escribió sus versos allá en el sur en las riberas del Orinoco y se los dedicó a esta joven y aquí cito a Yepes que tuvo la amabilidad de dedicarme unos versos fin de la cita el escrito del poeta trae la data de septiembre 25 de 1854 hay que inferir y por la fecha o esa fecha nos está diciendo que la joven en cuestión Bárbara Fernández escribía por ese tiempo y había dedicado el producto de su ingenio al visitante que venía del Zulia a conocer su lugar natal vuelve a decir que no he podido dar con alguna producción de esta joven pero ya sabemos que existió un resumen de lo que llevo desarrollado hasta este instante lleva a las siguientes conclusiones primero la poesía fue el género más cultivado por las escritoras muchas veces se trató de versos de ocasión es decir circunstanciales en la oportunidad de muerte de un familiar o ser querido segundo muchas escritoras que produjeron esas rimas esas rimas necrológicas no dieron a conocer otros discursos estéticos y solo se limitaron a una única o dos escritos tercero en cuanto a la prosa hubo necrologías que optaron por esta modalidad en vez del verso se hicieron más frecuentes a partir de la década de 1850 cuarto también hubo otro tipo de materiales en prosa además de estas que fueron los casos de textos moralizantes como los que cultivó Adila en Caracas y algunas de las autoras de el Sula Literaria en Maracaibo y materiales que hablaban de experiencias cotidianas quinto queda visto que en varios puntos del país se generaban escritos con sellos femeninos pero no han sido compilados hasta el presente sexto hubo un relato que fue generado en Maracaibo o sea un cuento y que hasta donde he podido determinar fue el primer cuento escrito por una venezolana séptimo en el lapso que reviso en la sesión de hoy o sea entre 1830 a 1864 no he podido dar con ninguna novela escrita en Venezuela por mano femenina insisto en un hecho en otros puntos del continente hubo mujeres que estaban escribiendo cuentos y novelas en ese tiempo sin lugar a dudas de esas autoras la más conocida en nuestro país fue la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda su primera novela Zap es de 1841 fue ley de esta novela en todo el mundo hispano en nuestro país en cambio hay que esperar a 1883 para que viera a la luz la primera novela escrita por una natural del país en cambio y aquí ganamos una donde Venezuela anduvo relativamente a la par en lo que a producción femenina se refiere fue en el campo hemerográfico ciertamente el 30 de septiembre de 1872 nace la primera revista fundada y dirigida en Venezuela por una mujer se trató de ensayo literario este semanario salió en Caracas y estuvo a cargo de Isabel Alderson Isabel fue la hija mayor del inglés John Alderson quien había llegado a Venezuela en 1811 en las memorias de Tomás Ibarra aquellas a las que puso él el título de un joven caraqueño están viéndolo en pantalla este autor recuerda que toda la vida las hermanas Alderson mantuvieron la costumbre de hacer en su casa un centro de reuniones y tertulias de manera que tanto ella como sus hermanas tuvieron trato frecuente con los intelectuales del país con los libros y las revistas venidas de Inglaterra y Estados Unidos y aprovecho el momento para decirle que John Alderson fue compadre de Libertador porque cuando Libertador estuvo aquí en 1827 fue el padrino del último hijo de John Alderson pero Isabel no fue la única que se atrevió a correr la aventura de fundar materiales periódicos lo hicieron otras mujeres en 1876 se conoció un impreso manuscrito en Valencia la noticia que un miquén la prensa decía así entre comillos ha principiado a publicarse en Valencia un periódico literario redactado por varias señoritas fin de la cita y decía y concluía la pequeña nota con una pregunta ¿y por qué manuscrito? entre 1878 y 1885 se conoció el hospital en Mérida que era el órgano de la sociedad de beneficencia de señoras de 1881 la alborada de Caracas todas sus redactoras eran mujeres en 1861 81 perdón se leyó la audacia en Macuto que estuvo bajo la redacción de Dilia y Débora ese mismo año en 1881 salió la beneficencia en coro que fue órgano de la sociedad benéfica del lugar absolutamente de mujeres en 1882 nació en Mérida la revista escolar que fue redactada por dos maestras del lugar a Siloe Aruca y Carolina Aruca la lista de revistas fundadas por mujeres en Venezuela se enriquece a lo largo del siglo corto aquí el catálogo solo quiero cerrar este parágrafo que dedico a las revistas fundadas o dirigidas por mujeres en este país que si llevamos la lista iniciada en 1872 con ensayo literario y la cerramos en 1910 sumaremos 35 publicaciones periódicas que corrieron por exclusiva voluntad de mujeres de venezolanas hasta donde he podido indagar sobre la materia en países como Colombia Perú y Chile la producción hemerográfica femenina fue inferior muy inferior en número a la venezolana sin embargo por contraste la producción narrativa de esos lugares fue más fecunda que en nuestro suelo lo cierto es que para 1872 cuando Felipe Tejera publicó su manual de historia de Venezuela decidió incluir un apéndice él consideró necesario este apéndice en ese añadido incluía esta noticia y cito a Felipe Tejera también ha dado a Venezuela poetizas y escritoras entre las cuales se distinguen a Aureliana Rodríguez Isabel Freire Juana Zárraga de Pilón y Luisa Garcés y cierro cita y casi un lustro más tarde al dar a conocer este mismo autor sus perfiles venezolanos en 1881 también incluyó un apéndice para registrar aquellos nombres que acabamos de conocer y que él llegó y consideró que era de imprescindible incorporación a su libro cierro este recuento el día de hoy en la próxima sesión les presentaré a las dos primeras novelistas que surgieron en el país entonces si habremos entrado en materia gracias por estar allí y mis más afectuosos saludos en esta tarde gracias